Chup, chup, chup Van a hacer ganar para adelante Ok, ¿quién ganó? Perfecto, Cation Temática, ok Me sirve, me sirve, me sirve Mientras se desenreda Les cuento las temáticas Personajes virales Arranca Cation Termina, arranca Estos van a ser 8x8 4 atrás Son los nervios Son los nervios Y un agito cuando desplote el mil loco Y el que no agita Se la prepara en casa 3, 2, 1 Pobre de tranca No sabe subir En cuanto fluiré Yo lo voy a subir Cation en esa nena Martín Las reglas ahora tenés que seguir Hermano, no me puede competir No tiene na' que decir Si la temática Personajes virales Vos qué decente Mila en ti Hermano, la tierra Pérate siempre Del 1 al 10 Puede ser un 20 Del 1 al 8 Vos sos un hater No seas molesto No me molesten Rapeo, viola de siempre No soy viral Lo sabe la gente Pero el cosplay Pa' lo gente Na, na, na Te equivocas Hablándote a brakis Tienes que de chance Pero tú que es MVP No sos viejo Verde Spiderman Por cómo vestís Yo soy el más viral El que tiene menos ríos What the, what the, what the, what Me pregunta cómo estás No soy experto Que hace estar El personaje que está Que solamente reca Si me volveré viral Es porque soy ejemplo A una sociedad Me lleva a la derrota Hermano, el trapeo es un margota No puede competir con cancionca Hace gestos Se va de boca Si no rapea, caberniola provoca No entiendo que es una que ocasiona Idiota No es personaje Es un prejota Cuando lo veo por la calle Solamente que no flashe Yo la doy los fluidos Pero meto coherencia En su detalle Pa' que no flashe Gano en el sur Pa' que se desmaye Son por culpa de los personajes Que todavía no es para ordenar Te equivocas No seas un bobo No seas que rapea No seas el trolo Tira en la cara Se equivocas Cuando estás rapeando la solo Se me acomoda en los tonos Pero no sé de un modo Que me parece tonto Esas cabreras Las puñalas solo Deja de grabarte Deja de mentirme El gesto vendete Por donde viniste Peor en zona Rapeo en cada zona Soy más viral Que federalismo De esquinova Y no uso las antemáticas Porque el rapero para rapio No es artista Te veo a rapear en esta isla Y digo mucho a la vista Es personajes virales Por eso si me cagan con la cara En la pista Es una escena del crimen El personaje Son los protagonistas Hermano No jodes En el 8x8 te recabió Ahora te va a ganar a cacachón Es porque no te da un ceremon Vos vendiste humo Pero no supiste vender humo Mejor Entonces ponerte Cuando haya cortado Por cuando te cabe la contestación No me cabe No me cabe Eres cable No te equivoques Estoy callando Damele freestyle Le metas cote A diferencia de este torpe sin nivel Quiere viralizarse No sos protas NPC ¡Viva! Métanse en esta BC No se reen esa becera Deja invitarse en DC Esas balas son cualquiera Un personaje como quiera Cuando sea el propio Me ganas cuando quiera ¡Viva! ¡Aplausos muchachos! Vamos con segundo 4x4 120 segundos O sea Acá 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 Creo que se vamos Cuatro atrás Ok Arranca Arranca Termina cacachón Sí, 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 sí Y una agita Los que estamos presentes Go Ho 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 Esos que están ahí agiten Ho Ustedes también Ustedes también A la cuenta de 3 2 1 Raca La pon de una y le mata Raca te quema No tené freestyle Porque soy tu mayor problema Ese es el esquema Ese es el dilema Repetir a todo Y dice Me ignoren su tema No sos pelotudo Yo meto con él Si hay cuestión El chabón quiere rapear Pero la rellena con flow Yo compro a 7z A la puta que te parió Y lo dice el guachín Que viene a competir Vestido como yo Por favor Otra vez se cabre el canción La pantalla Si te pateo Mejor yo Yo no soy Imitación Vos sos el mártir De San Martín Imitación Yo me doy Para contestar Sos un rapper básico Que hace gestos Porque se pone dramático Topesarme con el micro Es un clásico Ahora ni cabida Lo vuelvo inalámbrico A ver la pieza Sin el micrófono Estúpido Esa puerta en escena Solamente fue Para que te lo grite Al público Descansado Esa estupidez La sea que la picantea Fíjese quién es Yo no te la picanteo Pelotudo Soy mejor Pero te carás de risa Y te gritan la afición Es como cuando en Instagram Pones una publicación Y te comentan Solo para que te sientas mejor Muchísimo amor No me dan los likes Pero la concha Que te parió Rapeó sin el niño Soy mejor Soy más freestyle Soy más plaza Vos competición Última Yo soy freestyle Del poco que encontrás En cualquier plaza En San Martín O en Capital Pelotudo Santo Con el que hable Vos te sopesás Es freestyle Hermano Mi lenguaje corporal ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Bien! 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 A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Réplica! ¡Réplica! Vamos a hacer Cuatro por cuatro Tres entradas libres Arranca Catión Termina Tres 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 Trabas Tres Ahí lo desarramos Agite ¡Hou! 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 Me quiere descansar el raca De acá no va a salir eso Vos ganaste manijas ¿Por cuánto? ¿Veinte pesos? Desde que es tu beca Tiene ego en exceso El chavo piensa que pelea El ranking de ascenso No pelea el ranking de ascenso Yo no soy ranking La pego forma muy intenso Solo pa' mí Vos pa'l puto Que me mentís Yo más puto Que una tabla Sin bisturí Vuelita el flow Que tenés pa' bendumear Porque en la tercera Vos después me comparás Hermano Porque en la compa Te tranquilizás Es una batalla de freestyle Y me tenés que acotar ¡Hou! Sí Más vale Que no tengo que acotar Pero también es canción No quiero descansar Mirale la cara Solo es un fan Sos la frustración De tu relación actual ¡Hou! Hay que hablar de las mujeres Porque Raka sin preparadas No puede ¿Cómo mierda va a ganar la BDM? Si en vez de acotar Me les está hablando a ustedes ¡Hou! Ha chiñado y encima falso Abrí los brazos Dale que le está remandando Este es un guacho Que nunca fue una BDM Y la gana y se viene Contra Raka En cuarto ¡Hou! ¡Tiempo! ¡Aplausos muchachos! Una, dos Voy a dar una más A la cuenta de tres Tres, dos, uno Tenemos una réplica Estos van a ser Tres entradas libres A capela Arranca Raka Termina Capión Raka Cuando quieras Ok Repongas Todo tuyo Me salió bien la idea de timpearte Ya te enojaste O no Me miró con cara de A las mujeres me nombraste Yo hablé de tu relación sexual Y en Roma pensaste Creo que no te actualizaste Sí ¿Pero qué te llamaba pelotudo? ¿Después lo querés ganar? ¿A mí? ¿En una BDM? Habla de mujeres Roma ¿Cuántas personalidades tienes? Corte, estabas hablando solamente de una sola Pasa que a veces Es suficiente sentirse con solo una persona Ajá Ayá Y es triste que no seas vos mismo Que caigas en pensar En que distanciarse solamente es individualismo Una relación no es solamente amar al prójimo Sino entenderse a sí mismo Es salir de ese ego torpe Lea la machifo El chabón quería tocarme el tema de Roma Para tirar esa preparada Me hubiera gustado que valga la pena Porque encima fue recontra mala Contarle la verdad Al público A los jueces Y también a la grada Que la querés batir hace tres meses Pero Roma no te dejaba ¿Quién no me va a dejar Roma? ¿Quién es Roma? Anda, la quieras, mi amiga La quiero porque yo soy yo mismo Vos sos el único pelotudo Que a Roma le pedía permiso Igual Yo no voy a seguir hablando de Roma Es mi amiga y la respeto De vos no puedo decir lo mismo Que andás dependiendo el concepto Por el panfleto Para ver si te votan tres jurados distintos Uy, ¿por qué va? Ya perdió totalmente El chabón no pudo seguir la argumentación Y para tratar de acotarme Trató de nombrarme un tema de desamor A Roma le pedía permiso Ahora le pido perdón Y prometo no descuidar mi próxima relación TIEMPO Jurado No lloremos Decisiva A la cuenta de Tres, dos, uno Se la lleva Cación Un fuerte aplauso para Raka Aplausos Aplausos